hola amigos bueno estamos por aquí y vamos a seguir con la historia de los tres pequeños mixtos como ven aquí los mixtos saludan a la cámara y siguen en su mundo hoy vamos a hablar de lo que es el destete de estos pájaros para mí recuerden todo lo que yo hablo y comparto con ustedes son mis vivencias y mis experiencias muchas o pocas es lo que tengo y lo que puedo compartir con ustedes como ven la comida les explicado que radica siempre en lo mismo algunas veces yo les expliqué a ustedes yo le daba pasta de cría deje de darle pasta de cría comercial no por nada ni porque sean buenas ni porque sean malas resumidas cuentas pienso que si eso lo hace alguien habrán estudiado lo que lleve lo que sea no se las doy simplemente porque la que venden por aquí directamente no se la comen sé que muchas personas la mezclan con brócoli con no sé qué historia que ustedes pueden ver en youtube cada criador tiene su forma y yo no me meto en nada de lo que haga cada uno con sus pájaros yo lo que he visto el huevo el vidrio funciona perfectamente tienen aporte de proteína alimentos la manzana las hojitas está le pueden poner un poco de brócoli cosas lo más natural posible yo les explica a ustedes que aquí fresco en este lugar es el refrigerador realmente aquí todo viene congelado deberá saber de dónde hay veces que los pájaros les he dicho que las manzanas ni las tocan no se las comen por lo que sea no sé por qué se la comen o no ni está a mucho investigación porque porque tenemos muchos pajareros que son científicos ahí no entro ni salgo yo me limito a lo que veo que funciona y es lo que da entonces que les quería decirle en cuanto a alimentación de los pájaros yo desde yo vengo de cuba viví por españa y ahora vivo aquí en eeuu en la florida cuando yo era pequeño nosotros creábamos los pájaros con eso que ustedes ven huevo elvido y les digo más creábamos los pájaros con pan con leche las canarias embuchaban los pichones con pan con leche directamente que ustedes dirán este está loco pero así era lo que le damos a eso algún rollón de harina de maíz no era ni pienso ni historia que ustedes ven tanta cosa pero bueno yo pienso que la vida ha progresado y bueno si hay otro tipo de alimentación le podemos dar de todo probar y cosas de cada uno bueno nos vamos con los mitos que es lo que nos interesa aquí le hacemos un perfil y vamos a ver a los tres pequeños mitos que es lo que estábamos hablando de cesar los pájaros aquí tenemos al primer mito este como ven para mí es un macho ya como ven empieza a pintar debajo en la parte estaba abajo del pico de amarillo si podemos ver la de eso aquí tenemos el anillo del pajarillo de este año y aquí tenemos el primer ejemplar recuerde todo esto el que sepa de ustedes puede opinar si yo para mí este pajarito es uno de los machos ya en el último vídeo que yo hice algún amigo desde el nido vio y me decía que habían dos machos y una hembra miren este que tiene más este es el segundo para aquí está como ven este pajarillo yo le digo a las hijas mías yo le enseño los pajaritos que a mis hijas y hablando con ella decía que este pajarito tiene cara como enfadado entonces hablando conmigo me decía no papi es por la forma que tienen las plumas porque este yo creo que va a ser moño yo le decía a ustedes cuando eran pequeños en el nido se les podía ver que tenían los pajaritos las plumitas de la cabeza como ellas para pero si han seguido los vídeos ya saben que no tiene pluma en la cabeza no se las quité yo ni fue al barbero o la madre que directamente se las quitó en el vídeo que yo hice un amigo me decía que si era por falta de vitamina bueno la realidad que yo pienso que es porque iba a ser nido aquí tenemos al tercer pajarito y este es más confuso ya el 1 y el 2 para mí son machos este yo creo que debe ser una hembrita qué pasa este pajarito se lleva dos días de diferencia con los otros dos porque recuerde que nacieron un día eterno la realidad pueden opinar y decir lo que crean del sexo de estos pajarillos y bueno no nos quedamos otra cosa tenemos que esperar ahora por lo menos unos dos meses tres meses yo creo que ya estarán pintados para que esa época un poco más veremos qué pasa ahora mismo los tengo separado en ese jabón citó separé los canarios tenía 23 canarios y en esta parte donde están los gris y me los lleve a la otra voladera para tratar de que ellos escuchen lo menos posible le estoy poniendo el cds con la canción de los canarios y aquí están los pajarillos en su nuevo habitáculo esto es un jaulón bastante grande es donde yo siempre ponía ante los pichones de green singer pero bueno la prioridad para mí este año son estos pájaros como ven ya están picando solo el momento de aceptarlo y no les puedo decir ni es un día ni a los 28 ni a los 26 ni a los 30 para mí es cuando estén comiendo solos tenemos que seleccionarnos de que estén comiendo solo picando la comida tomando agua es lo más importante y hay un momento que ya los padres los desechan ya no quieren saber de ellos el jirguerillo está ahí con la pájara moñoa la moñoa ha puesto otros dos huevitos vamos a darle seguimiento no sé si estarán pisado ustedes saben hay que esperar una semanita arriba abajo el caso que lo que tenemos ahora es esto y yo siempre les digo que todo esto la cría de cualquier tipo de aves se mantiene por la ilusión esto realmente no se hace por dinero el que piensa que va a criar pájaros para vender pájaros está equivocado no es una computadora que te aprietas un botón y sacas en el año miles de pájaros si hay tipos de pájaro de esto que puedes usar nodriza que sacas arriba saca abajo pero el trabajo que lleva mientras más pájaros más trabajo y es como un dicho que dice que mientras más gallina es un gallinero más mierda y menos huevos para mí es así yo realmente con estos tres pajaritos que saqué si salen dos machos súper contentos es decir que daría la la cría de este año por finalizado porque para mí estos pajaritos valen más que 20 de cualquier otro tipo de pájaro les he dicho no por nada porque simplemente lo es este mundillo de los minutos para mí es algo muy bonito es algo que no se sabe que va a salir es una expectativa a total hasta último momento porque no sabemos cómo van a pintar de qué color nos va a quedar cómo van a cantar es decir que miren aquí mismo les puse el agua el agua hoy mismo les puse un poco de vitamina porque ahora estos primeros días como ya están solos más que nada para reforzarlo porque puede ser que ustedes saben coman un poquito menos con esto ya lo podemos ayudar un poquito así que con esto nos vemos un saludito y hasta luego